Buenas tardes Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto para mí estar en BCR News, que cada tanto hacemos una nota, así que acá estamos con la Bolsa de Comercio. Le quería preguntar, por favor, cuénteme acerca del próximo remate que se viene. Nosotros miércoles 14 y jueves 15, Rogán, el mercado ganador de la bolsa, tiene un remate, el habitual de noviembre, porque después también tenemos especiales, 21.000 cabezas, casi redondas, digamos, todavía siguen filmando a pesar de la lluvia. Es un volumen importante para esta época del año, que no es lo habitual que salga la invernada. Y es un volumen no solo importante, sino que también bastante distribuido, como siempre. En los últimos tiempos había muchos terneros y terneras, y esta vez por primera vez en tiempo el ternero supera el volumen, 4.000 y pico largo, más que lo que hay de terneros y terneras, con todo tipo también de viento, hay vientes, hay vacas con cría al pie. Es decir, es un muy buen remate porque 21.000 cabezas es una cifra realmente importante. ¿Y qué otras novedades se presentarán? Bueno, nosotros tenemos varias novedades. Yo diría que la más importante es la que se anunció en el décimo aniversario, y ya hace 10 días que se firmó, pero estamos como en la etapa final, ya no es un problema de las firmas y el convenio de estar, sino en esto que es este grupo de afinidad que en la historia del Banco Nacional Argentina es el primero que hace y con la empresa que eligió, o la institución que eligió, básicamente Rosgan, es tener una tarjeta absolutamente exclusiva para poder trabajar con tasas y plazos distintos, mejores a los habituales que hoy tiene el Banco Nación, que de por sí es el banco casi, no diríamos de fomento porque no es su función, pero acompaña mucho. Y bueno, tener una tarjeta que sea la primera que realiza como grupo de afinidad ese banco, para nosotros es importante. Eligen un mercado, un mercado que tiene transparencia, que tiene volumen, también que se convirtió en el mercado de referencia de la invernada, todos sabemos que el INE es el mercado del gordo, pero este siendo el mercado de la invernada es muy importante. Yo diría que eso es muy concreto y no es fácil sacar una tarjeta todos los días, y no es fácil en un banco que tiene muchísimos más de 100 años lograr hacer este primer convenio. ¿Cuáles son las expectativas de todas estas acciones? Bueno, yo digo que nosotros estamos muy sólidos, muy consolidados, en el momento que pasa la cadena de ganados y carnes. Vamos a tratar de contar un poco qué es lo que de alguna manera se ve. La cadena está funcionando muy bien en la exportación, con una gran tracción, el mundo de demanda de carne argentina ha incrementado, pero violentamente, de menos de 200.000 toneladas. Este es un año que ya, a dos años y medio de un nuevo proceso, estamos en casi 520.000 toneladas y seguramente el año que viene vamos a estar en 600 por lo menos. Esto es muy importante, casi duplicar el volumen que había hace 3 años atrás. Bueno, había mercados cerrados, había muchas cosas que yo creo que todo el mundo sabía. Pero también uno ve que está muy vinculado esto, si bien la exportación tracciona, el consumo está más complicado. El consumo es el bolsillo de la gente. Y hoy si bien no cae mucho el consumo de carne, uno va notando que evidentemente está faltando ese plus necesario. Y eso se expresa en línea cuando todos los que tienen que comprar para destinarlo al consumo interno, tienen precios mucho más acotados. Solamente septiembre fue como un veranito para todos, porque también era el veranito en medio de un lío, una crisis, el dólar en 42 pesos. Y bueno, Rogán voló y Liniers volaba y todo volaba. Y después empieza a tener valores más cercanos. Hay oferta, hay mucha oferta. Los filólogos han trabajado mucho durante todo este periodo de tiempo. está volcando mucha carne y se nota que no hay dinero en el bolsillo de la gente. Y evidentemente los precios en línea son menores. Y también, digamos, es como si tal vez por primera vez las carnicerías van a empezar a ver si alguna vez bajan un precio. Porque vio cómo es. Cuando aumenta el dólar, aumenta la nafta. Pero cuando baja el dólar, no baja la nafta, la carne más o menos igual. La Argentina tiene esa característica donde todos le ponen un techo pensando y bueno, por las dudas, por lo que pueda venir. Es un buen momento la ganadería. Sabemos que la cría está más complicada porque tiene precios de hace bastante tiempo, hace casi un año y pico, que había recuperado, pero no mucho. El filólogos por el tema del maíz, relativamente complicado. Pero en conjunto cuando uno está en un sector que dice todo lo que va a producir, alguien lo va a comprar, es realmente maravilloso. Y este debe ser uno de los pocos sectores de Argentina que lo que usted fabrique, todo se va a poder vender. Y por último, ¿qué rol juegan los consignatarios ante esta situación? Bueno, para nosotros son importantes, es un mercado de 11 consignatarios. Hoy, obviamente no es una limitación tener 11 o tener más, siempre la bolsa está atento a escuchar, a acompañar a aquellos que se quieren de alguna manera acercar. El consignatario es el operador. Como todos los mercados, digamos, siempre se necesita un operador que es el que consigue la hacienda, que trae la hacienda, que pelea en ese momento mientras va por el canal rural, obtener los mejores precios para su productor, el cual le vende, que busca a los clientes, que financia las cosas, que usa estas tarjetas que todos tenemos. Es decir, el consignatario es una parte muy importante porque los mercados sin operadores no podrían existir y el Rosgan sin operadores no sería un mercado, como lo que uno tiene detrás, que es el mercado de cereales. Si no hay operadores, si no hay corredores, no existe mercado. Y tal vez un poco como la reflexión final, la importancia que es tener mercado. Generalmente la gente de esto cree que es una discusión ideológica, para el mercado, son temas conceptuales. Mire, cuando en un país no hay mercado, el precio lo pone siempre el que más tiene posición dominante y el más fuerte. Lo vimos en el trigo hace unos años atrás, hoy el trigo está funcionando muy bien, cuando no había mercado, cuando se impedía exportar, en este momento, en este sector hay muy buenos mercados, están funcionando bien y la bolsa de comercio Rosario realmente es un elemento de referencia en todo el país. Gracias por ver el video.